El objetivo de esta reunión que estamos celebrando aquí que es la primera sesión DreamWork que hacemos a nivel de las cooperativas del Grupo Fagor nuestro objetivo es la generación y promoción de nuevas actividades dentro de lo que serían las cooperativas de Fagor en intercooperación En estos momentos que estamos en sectores tradicionales, muy maduros y dentro de una crisis económica profunda necesitamos más que nunca y nos surge el generar nuevas actividades que de alguna manera generen el empleo cooperativo que necesita el Grupo Fagor Es la primera experiencia a nivel del Grupo Fagor lo ha organizado, lo hemos organizado como centro de promoción del Grupo Fagor y es un poquito lo que venimos desarrollando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde En estos momentos ya hay un número de ideas de negocio que habrá que validar y donde a última hora de la tarde haremos una especie de puja puja de ideas que es una especie de mercadillo de ideas donde las cooperativas se van a ir apuntando a las ideas que cada uno que los distintos participantes han generado y eso sí, a través de la combinación de capacidades que nos da el modelo Canvas